PEGI 18 El Tijar es un fusil neumático silencioso y muy efectivo que se fabrica en el metro a partir de componentes reciclados. Dispara bolas de acero propulsadas por un cilindro de aire comprimido a gran velocidad. El Tijar ahora puede llevar munición incendiaria que podrás fabricar tú mismo. Son proyectiles que explotan al impactar, muy efectivos para acabar con los mutantes. Si colocas un cargador horizontal en el Tijar, la capacidad de munición aumentará. La mejora hermética evita la pérdida de presión si ésta sube por encima de un nivel normal. Con una mira de visión nocturna y un láser infrarrojo, el Tijar es un fusil ideal para los asaltos a distancia por la noche. Cuando se mejora la configuración con cañón de riel, el Tijar se convierte en el fusil antipersonas a larga distancia definitivo. Aunque tiene una pega, el daño depende de la carga actual. La segunda arma especial disponible para Artyom es el Helsing. Esta ballesta modular, mejorable, silenciosa y letal, ofrece la potencia y el alcance necesarios, con la ventaja de que puedes fabricar la munición y además podrás recuperarla en el campo de batalla. Como el Tijar, el Helsing puede llevar flechas con punta de acero o explosiva, añadiendo una dimensión táctica a la selección de la munición. Las flechas explosivas son eficaces contra mutantes y objetivos blindados, pero no se pueden recuperar. La colocación de un cargador de tambor ofrece un incremento de la capacidad de munición, así que ahorrarás tiempo al tener que recargar menos veces en situaciones bajo presión. El Helsing, mejorado con el sistema neumático, deja de disparar un único tiro para convertirse en un arma automática. Aunque se reduce ligeramente el daño infligido, el Helsing puede emplearse como un arma de asalto versátil y silenciosa. Cuando escasean los recursos y la mejor opción es optar por el sigilo, el Helsing es el arma preferida de Artyom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!